Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy te saludo desde este punto, aquí en Chilpancingo de los Bravo, la capital del estado de Guerrero. Este es el Museo Interactivo La Vispa, el que está aquí a mis espaldas. Uno de los museos que obviamente han sido catalogados como de los que están en América Latina con diferentes servicios que le ofrecen desde niños hasta adultos relacionados con la ciencia, la tecnología. Y bueno, es un museo que aquí en el estado de Guerrero pues ha permitido también de manera muy creativa el dar conocimiento histórico de las ciencias como la química, la física. Y bueno, desde este punto yo quisiera referirme a este tema importante. Guerrero nos necesita a todos. Es un eslogan del actual gobernador Héctor Astudillo Flores. Y bueno, en sí, la frase encierra una gran verdad. Obviamente que una sociedad para salir adelante necesita de la ayuda de todos, de todos los sectores que componen la sociedad. Los empresarios, los políticos, los gobernantes, los ciudadanos, los maestros, los científicos y toda la gente que de alguna manera tiene el deseo que las cosas vayan bien. Lo grave de todo esto es que muchas veces se queda solamente en un eslogan, en una frase quizá a veces sin sentido porque aunque dice que nos necesita a todos, obviamente a veces el que gobierna tiene nada más a su grupo de amigos, a sus cuates o únicamente gobierna con la gente que cree que puede estar dentro de su visión. Es claro que en una sociedad haya puntos de vista diferentes, hayan criterios distintos, opiniones diversas. En eso consiste también la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Sin embargo, para que de verdad un pueblo pueda avanzar se requiere que cuando menos se antepongan las coincidencias, que haya ese deseo verdadero de un desarrollo integral, pero en beneficio de todos, no de unos cuantos. Por eso es importante el que uno pueda reflexionar sobre estos temas, qué es lo que tú estás haciendo, de qué manera estás contribuyendo para que las cosas vayan mejorando. Evidentemente la crisis económica, la situación de la inseguridad pública, la violencia, muchas familias han enfrentado situaciones muy adversas en este panorama, en este escenario y lo que en realidad la sociedad quiere es que haya gobiernos justos, gobiernos honestos, gobiernos transparentes, solidarios, sensibles, que estén cerca ahí del pueblo, obviamente siempre atendiendo las necesidades. Mucho se justifica que ningún presupuesto en el mundo alcanzaría para atender todas las necesidades de una sociedad. Aquí en Chilpancingo ha habido un cambio de gobierno, gobernó el PRI por muchos años, hoy gobierna el PRD en una coalición que se hizo con el PAN y con el Movimiento Ciudadano, el presidente municipal Antonio Gaspar tiene la oportunidad obviamente de darle un cambio, un giro también a toda la forma en cómo se venía administrando el recurso público, de cómo se venía gobernando la ciudad. Es un momento sin duda importante, nosotros le deseamos que le vaya bien, que su gobierno sea para bien de la gente de Chilpancingo y que haya ese, ahora sí, acercamiento, ese convenio, ese acuerdo, ese diálogo, ese trabajo de coordinación con el gobierno de Héctor Astudillo Flores. Si ambos gobernantes se ponen de acuerdo, sin duda alguna le irá bien a la capital del Estado de Guerrero, una de las más atrasadas en todos los sentidos y creo que Chilpancingo se merece ya una forma de gobierno diferente. También es importante que se incluya a los diferentes sectores de la sociedad, a la gente productiva, a la gente que quiere que a la capital le vaya bien. Por eso es importante que haya esa intención de parte de los gobernantes de involucrar a los diferentes sectores productivos para que también hagan la parte que les corresponde. Que todas las instancias, todas las instituciones públicas estén siempre enfocadas a que las cosas mejoren. Los titulares juegan un papel importante, evidentemente, para que la institución pueda cumplir con su objetivo. Nuestro deseo es ese, que le vaya bien al gobierno del Estado, que le vaya bien al gobierno municipal y que efectivamente, como dice este eslogan, dice que guerrero nos necesita a todos. Esperemos que obviamente tomen en cuenta también a la ciudadanía. Yo ahí te dejo la reflexión. Recuerda, el que quiere ser grande, primero sirve a los demás. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Los errores fueron míos. Los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.